Vos sos un hombre de consenso. Nunca aprovechás la división para vos, sin que vos estás de unir. Que Dios te consorre eso. Y, diputados, vos hiciste una carrera brillante con esto. Por algo no te lo van a agradecer. Yo te lo agradezco, porque ellos van a ser la patria. Gracias. Muchas gracias. Eso es lo que necesitamos. Argentinos que hagan un gusto. Gracias. Muchas gracias.